Más de 60.000 solicitudes de amparo contra la reforma educativa recibió este día el área jurídica de la sección 30 del CENTE en Tamaulipas. A través de los delegados sindicales en toda la entidad concentraron los 60.000 expedientes para tramitar amparos que los proteja contra los artículos 3 y 73 constitucionales, explicó Abelardo Ibarra, asesor jurídico del CENTE. Dijo que la respuesta a las acciones de rechazo a los transitorios de la iniciativa de reforma ha tenido eco entre los profesores tamaulipecos. La caja de resonancia es Victoria, pero Matamoros hizo lo propio, Nuevo Laredo, Tampico, Reynosa, todos, cada quien por muy grande o pequeño que es el municipio, hubo una movilización enorme. Entonces la intención de nosotros es más que nada que los compañeros estén informados, con una información obviamente veraz y de parte de su organización sindical para la veracidad precisamente y la certidumbre en razón de que sí contraviene los intereses de la escuela pública. Las siembras del ciclo otoño-invierno presentan un avance de apenas el 30% de las más de 800.000 hectáreas programadas a consecuencia de la falta de humedad. El secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Jorge Reyes Moreno, explicó que debido a este escenario el calendario de siembra podría prolongarse en aras de que existan mejores condiciones climáticas. En los últimos 24 meses, unas 80 empresas del ramo de la construcción salieron del padrón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción por no aprobar la validación y otras más porque no pudieron adaptarse al nuevo sistema de licitación de obra. El presidente de la Delegación Victoria de la SEMIC, Jorge Alberto Velásquez Vargas, explicó que la Fundación de Empresas de la Construcción a nivel Nacional realiza la validación de empresas constructoras, proceso que al menos 80 de las 280 empresas afiliadas en la capital tamaulipeca no aprobaron. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.